Cada día un paso, cada paso un triunfo, cada triunfo una satisfacción. Se aproxima el fin de año y como en casi todas las actividades del ser humano, la época se presta para la reflexión y el balance. En la empresa minera Paititi, consideramos que el 2017 fue un año de transformaciones intensas que anticipa una nueva era de grandes retos y emprendimientos que nos permitirán reafirmar nuestro compromiso con la región, el país y con su vocación productiva. Desde la mina Don Mario, el corazón de nuestra actividad, somos el baluarte de la exploración minera del Oriente Boliviano. El esfuerzo es nuestro. Recordemos que hemos trabajado en planes y presupuestos para este año y proyecciones para los siguientes, que en conjunto han conformado un plan estratégico de sostenimiento y crecimiento que anticipa y proyecta nuestras actividades por el lapso de una década, hasta el año 2026. Nuestra casa matriz ha validado este plan y ahora es parte de su ruta de vida. Este hecho se constituye en una muy buena noticia para un sector de la economía boliviana en el que las nuevas inversiones no son muy frecuentes. Sin duda alguna, el éxito en el cumplimiento de este plan será posible con el trabajo mancomunado de todos los niveles de trabajadores y técnicos, unidos bajo premisas comunes. Nuevamente estamos próximos a culminar otro ciclo, otro periodo, donde dejaremos el pit de Cerro Don Mario para pasar a explotar otro sector largamente esperado. Fijamos nuestra vista en Cerro Félix y vemos en él al futuro inmediato de la operación. Después vendrán las tojas en una segunda fase y otros sectores de nuestras concesiones junto al procesamiento de óxidos y dique de colas. No debemos perder de vista que este nuestro negocio, nuestro apasionante oficio, es así. Hace dos años, no sabíamos si tendríamos futuro más allá de inicios del 2016. Ahora estamos encarando obras como la fase 10 del dique de colas, con proyección de por lo menos cuatro años. Así, con confianza y voluntad, le vamos creando vida a la mina. En ese marco, el año 2018 recibirá una inversión de más de 110 millones de bolivianos entre la conclusión del dique. Nueva maquinaria Infraestructura Mantenimiento en general Mejoramiento de caminos Y lo más importante, exploraciones El concentrado de cobre que exportamos será cada vez menor. Las barras de doré serán nuestro sustento por bastante tiempo, con un comprador de primera línea, como lo es la Real Casa de la Moneda de Canadá. Mantener este contrato nos exige mantener altos índices de calidad en nuestro trabajo, nuestro proceso y nuestro producto, con seguridad que lo lograremos. Nuestra tarea diaria está impregnada de una serie de premisas que nunca debemos perder de vista. El factor humano, nosotros, nuestros colegas y sus talentos, el respeto al medio ambiente, a la región y a sus culturas, y sobre todo, la seguridad. Sin cansarnos de repetir, en todo momento y en todo lugar. El objetivo de cada minuto de trabajo es cero accidentes. Ningún apuro ni prioridad puede estar por encima de esa meta. El futuro del planeta, del agua, del aire, de la vida, está en nuestras manos. Si bien estamos en una zona privilegiada por su ecosistema aún poco intervenido, el tipo de actividad que desarrollamos nos pone en la mira de todos los públicos que también están preocupados por ese tema. Hasta ahora nuestro desempeño ha sido muy bueno, pero puede ser mejor. Y hay que pasar de cumplir las normas a la proactividad en acciones que nos conviertan en líderes de la conservación natural en la zona. En paralelo están nuestras acciones de dimensión humana, nuestra convivencia como grupo con un interés común, es decir, la tarea de recursos humanos, que es de todos, sobre todo de los jefes de primera línea, de quienes lideran equipos de trabajo. El gran objetivo es crear, desarrollar y mantener el trabajo digno, sostenible en el tiempo, concepto con el cual está comprometida la empresa. Este compromiso pasa por un relacionamiento transparente, honesto y respetuoso entre los grupos y jerarquías, reconociendo el rol y función que cada uno tiene en la vida de la empresa. Esta visión profundamente humana y sustentable debe necesariamente proyectarse también al resto de las relaciones que construimos todos los días, con las comunidades, proveedores, autoridades y la sociedad en su conjunto. Es tiempo de celebrar, brindemos, es tiempo de agradecer, hagámoslo cada día y todos los días, por nuestra capacidad, fuerza y voluntad de hacer que el trabajo digno sea una realidad tangible en nuestras vidas, para beneficio de la empresa, de nuestras familias y de la patria. De MIPA 2017, un año de transformaciones.